Cantaba yo ayer, era niña gentil que a la vida despertaste alegre ayer, que en buen oriente despierta la luz del amanecer. Niña de cabellos de oro y de labios de clavel, de rosas con tus mejillas y de rosas tu albater, de chosa tu que del mundo cruzando vas tu dildel, sin comprender que las flores tienen espinas también. Tu sonrisa es inocente, de aquel tu mirada es, y como brilla la estrella el cantor brilla en tu siena. Niña preciosa de mis amores, con las flores junto de ti, si las contemplo una por una, no hayo ninguna, sé igual de a ti. Nada es la galia ni el amaranto, cual encanto de tu pudor, ni la azucena con su ventura, tiene tu hochura, tiene tu olor. A los claveles ricos, colores, suaves olores, Dios concedió, más nego a ellos y a las acacias, todas las gracias que a ti te dio. Oye mi canto, bella criatura, que los inspira rumiendo al mar, mientras las olas huyen o ocultan las perlas blancas en su cristal. Esa se la cantaba yo a la muchacha, que no me lo entienden. Ah pues esa está rebrandito, esa también la cantaba tu papá. ¡Suscríbete al canal!